¡Muy buenos días! Vamos señores, hay que levantar el ánimo un poquito. Todavía esto no ha pasado, las cosas como son, pero vamos a hacer una pequeña actualización de mercado mañanera para ver qué posibilidades hay. Así que comenzamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, como veis, os dejo aquí Bitcoin. Bueno, vamos a subir un poquito el gráfico, que luego me decís que no se ve el de abajo. Y se me va la pinza, se me va la pinza. Y por la mañana más. Yo tardo bastante en arrancar, porque como por las noches alguna vez te quedas a ver el cierre de mercado y esas cosas, pues luego lo pagas durante días. Y eso es una auténtica faena. Vamos a ver en qué punto estamos. Estamos otra vez, otra vez en el mismo punto importante que nos puede mandar más abajito, más abajito, ¿vale? O empezar a seguir hacia arriba la famosa línea de tendencia, ¿vale? Que no nos ha llevado a Tudemun, nada de eso. Lo único que hemos hecho, un par de falsas salidas, ¿vale? Un par de trampa, un par de toros y a seguir para abajo. Vale. Después del bajonazo, bajonazo que pegamos, pegamos un bajonazo importante a la zona que teníamos marcada. Bueno, incluso la paso un poquito. Bueno, aunque ahí estuvo, 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 estuvo bien y mal. A ver, bien por un lado, porque pues enhorabuena a los premiados y mal, pues por la gente, pues que ahí se fastidió mucho. No se ha hablado tampoco mucho de las liquidaciones, porque no les interesa. Claro, como está de moda el DeFi, no se ha hablado mucho de las liquidaciones de contratos de préstamos DeFi. Sí, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso también, que... ¡Jo, jo! Tela marinera. Vale. Bitcoin. Hemos hecho una especie, bueno, una especie no, hemos hecho un doble suelo, una W aquí, en toda regla, un cangrejito. Entonces lo normal es que vayamos. Pero, ¿qué pasa? Que estamos en una resistencia, que esta línea de tendencia, ¿vale? Que no es que esté cosida aquí yo me la haya inventado, es que es la línea de tendencia que tiramos de una obra desde el principio. Un toque ahí, otro toque ahí, y luego toca, aquí roza, aquí toca, aquí toca, aquí toca, resistencia. La pasamos, incluso veis que parte de la línea, ahí la perdemos, resistencia, resistencia, resistencia. Esto, ¿por qué yo leo las líneas de tendencia? Lo leo para que veáis que es una línea de tendencia adecuada y que tenéis que hacerlas de esta manera, porque si no, distraen un huevo. Entonces, luego la volvemos a pasar, nos apoyamos, roneamos, 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 y ya nos vamos to the hell, al infierno. Entonces, una vez que hemos subido, nos hemos encontrado con esta zona, ¿vale? Resistencia, ¿vale? Este pico que hizo aquí. Primera resistencia, nos mandó para abajo. Nos volvemos a ir para arriba. Hemos pasado esta parte de abajo, pero ahora hay que intentar llegar a esta zona, que era el objetivo anterior. Pero nos estamos encontrando con esta puñetera línea, que cada vez que la tocamos, se va para abajo, ¿vale? Esta zona es importante, es importante estar atentos, porque igual que cada vez que tocamos esta, nos vamos para abajo, pues posiblemente cuando hagamos el pullback y vengamos aquí, a por lo menos la primera vez, por lo menos la primera vez, fácilmente vamos a ir abajo otra vez, a más que trap. Imaginaos que ahora mismo rompiésemos esta línea, seguramente vendríamos hasta aquí, a la zona de 42, 8, 43, y haríamos un pullback. Esperemos que se quede solo en eso, ¿vale? Y podamos seguir hacia arriba. Esto es una hora, con lo cual, significativo, muy significativo no es. Es, pues eso, para un mercado chiquitito, en márgenes pequeñitos, o sea, de 40, 42, 43, hay un margen de 3.000 pavetes, pues para hacer cositas, ¿vale? Si me preguntáis, ¿qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu plan? El que siempre, ¿vale? Ya os dije, y ya he demostrado, ¿vale? Está publicado en el grupo de señales, claro, los demás, yo lo siento mucho, pero mis padawans son mis padawans. A ver, yo compré aquí. Bueno, compré más abajo en realidad, porque en futuro es bajo más, en 29.900 y pico. ¿Vale? Ahí tengo la entrada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Ha llegado aquí. Como estaba dormido aquí, no he hecho nada, estaba esperando decir, ver si realmente lo hacía, no lo hacía. Lo ha hecho cuando ha llegado aquí, ahora he vendido, ¿vale? Hace un rato, he vendido la mitad, no lo he vendido todo. La estrategia que os digo siempre. ¿Por qué? Porque si ahora se va, ¿qué hago para arriba? ¿Qué hago? ¿Me pierdo la subida? No. Si se va para abajo, no creo que se vaya a volver a venir aquí. En todo caso, se vendría a esta zona. Aquí, aquí, o hacer una un poquito más alta, ¿vale? Puedo hacer... Y si se me viene aquí, pues lo que he vendido, incluidos. Importante. Incluidos los beneficios que he cogido, porque si no, no me valdría para nada, estaría haciendo el tonto, estaría empeorando esta posición, ¿vale? Lo meteré. O a lo mejor cojo y meto la mitad de esa mitad. Y tengo liquidez para esperar que ya tenga liquidez. Pero bueno, depende de cada uno, ¿vale? Porque como sé que muchos habéis metido todo, habéis apostado todo a una, pues no, eso no, 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 por favor, no, no, ¿vale? Entonces, esa estrategia es que es importante la forma de trabajar. ¿Y por qué también estamos en un momento súper, súper importante? No solamente por la línea de tendencia, que la podemos romper, ir hasta aquí y empezar un camino distinto, ¿vale? Hasta la línea de cuatro horas, que está por ahí arriba, que es esta, ¿vale? Que es la importante de verdad, que es la que decíamos, mientras no reventemos esta y esta segunda que hizo aquí, ¿vale? Que bueno, que luego nos valdrá, ¿vale? O sea, esta es el siguiente reloj que marca las horas de subida. Mientras no pasemos esta, no hacemos nada, pasarla de verdad, no estas cositas que venga, ya estamos aquí, ya no vamos tú, no, no es verdad, ¿vale? Lo importante es llegar por lo menos a la de cuatro horas. Vamos a ver cómo estamos en cuatro horas y ahora volvemos a una para que veáis la historieta. Fijaros la línea, cómo se ve en cuatro horas, ¿vale? Perfectamente resistencias pasadas, trampa para todos, hoy seguimos, trampa para todos y seguimos. Y ahora, pues bueno, hemos hecho aquí nuestras cositas, intentando pasarla. Si la pasamos aquí también, oye, pues fantástico, pero tenemos que ir a por esta. Y a esta zona, esta zona es pasarla, esta zona es vital. Vale, puede ser que esta tarde, luego en la siguiente vela de cuatro horas, de repente haga así, wow, y nos haga una figurita aquí bastante, bastante bonita. Vale, un pajarito, que digo yo. Fijaros cómo en cuatro horas estamos que nos salimos de esta zona, ¿vale? Estamos en esa zona, fíjate los que aquí fue un apoyo. Y esta zona está siendo resistencia, 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 resistencia. No cogemos más chicha de mercado, y eso es una faena. A pesar de todo el dineral que ha entrado aquí, ¿vale? A ver, es pronto. La verdad es que, claro, después de ayer los mercados se tienen que recuperar, la gente tiene que asimilarlo. Tiene que haber dinero en el bolsillo para poder entrar. Y estos movimientos no los hace la gente. Lo dije ayer y lo vuelvo a insistir, no lo hacemos nosotros, que somos unos pringados. En el canal de Telegram os lo dije. Por cierto, estáis todos invitados al canal de Telegram. El que quiera algo más, tiene el canal privado de Telegram. Que aparte de pasándolo muy bien, pues intentamos ganar algo más de dinerito. No quiere decir que lo vayas a ganar. Pero ahora, te vas a reír. Vas a aprender cosas, seguro. Porque aquí aportamos todo y aprendemos todo, que es lo más genial. Entonces, es importante pasar esta lista y pasar esta zona. Es súper importante. Vale, la primera vez no pudimos. La segunda intentamos más arriba y nos mandó incluso más abajo. La siguiente intentamos ahí tontear a ver si llegamos. Y no hay manera. Y a ver si esta vez conseguimos pasarlo. ¿Por qué es importante esa zona y por qué no pasamos nosotros aquí de esa zona? Volvamos aún ahora. Porque es la zona roja que tenemos aquí marcada en una hora. ¿Veis? Llegamos. Pum, pum, no podemos. Pum, pum, no podemos. Para abajo. Pum, pum, no podemos. Vamos a ver si esta vez podemos un poquito más. ¿Vale? Fijaros que en toda esta zona, esta parte de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Han sido unas zonas intermedias. ¿Vale? Entonces, a ver si esta vez baja un poquito aquí y luego ya puede subir. Que baje aquí significa una caída, por lo menos hasta esta zona de los 37, 700, 37, 800. Entonces, pues yo, personalmente, si cae esta zona, pues parte de eso que he vendido, por lo menos la mitad, con los beneficios de esa mitad, puedo volver a comprar. Y aunque mi precio de entrada suba, ¿vale? No pasa nada porque esta operación, aunque esté en futuros, la pienso mantener bastante tiempo. Si no veo nada raro. ¿Vale? De momento, lo más raro que puedo ver, ¿vale? Es que volvamos a esta zona. Ya está. Ahora bien, hay teorías por ahí, teorías conspiratorias y yo qué sé. Y gente que dice que vamos a 17 que vi ayer, digo, buah, aquí. Es decir, hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿veis? Con esta zona y esta zona. Ya se dibujan esta y esta. Entonces, ya vamos a 17. A ver. En el macromercado, en el macro, ¿vale? Si vemos semanal. Y ya hemos dicho anteriormente que esta es la resistencia más importante o el soporte más importante que tenemos ahora. Porque ha sido resistencia durante un huevo de tiempo. Desde diciembre del 17. O sea, una barbaridad. La siguiente la tenemos en esta zona. La zona de 11.000, 12.000. Va, pa, pa. Que tiene aquí y tiene aquí. Y tiene esta zonita de aquí. ¿Vale? 1, 2 y 3. Súper mega importante. ¿Vale? Pero, a mí que me expliquen dónde están los 17. ¿Vale? O sea, si tú me vas a venir aquí a decirte, por una mechita que hay aquí. Dejar de tomar el pelo a la gente. ¿Vale? ¿20.000? Pues yo que sé. Si ahora entrásemos en cripto invierno y tal, pues evidentemente sería el punto donde yo diría, ostras, guay, podemos ir para allá. Pero, fijaros lo que siempre he estado yo haciendo y diciendo, me cago en todo, que es lo que nos hace falta. Volumen. Volumen. Pues aquí ha bajado y aquí ha empezado una carrera distinta. Otra vez a subir. ¿Vale? Super mega importante. El volumen. Vale. Que nos acompañe con nuestras operaciones. Porque si no, mal vamos. Mal vamos. No sé si lo dije aquí, pero lo voy a decir. Vale. Lo puse en el canal de los Padawans, en el canal de la gente que está comprometida con el canal. Entonces, hubo por dos veces una figura que se repitió y avisé, les dije, esto es una figura de continuación bajista. Y seguro que muchos la conocéis y no sé si la habréis visto. ¿Vale? Si os habréis fijado. Fijaros que aquí llegan una, dos y tres velas de cuatro horas. Que estas sí son importantes. ¿Vale? El ar de una, una, más o menos, para el de cuatro sí son importantes. Y más en una tendencia bajista de esta manera tan salvaje. Uno, dos y tres y una vela roja. En este caso no abraza a las tres. ¿Vale? Con lo cual no se puede considerar que sea la típica figura de los tres soldaditos. Dos y para abajo. A la inversa también ocurre. ¿Vale? Es decir que hay tres rojas y luego una verde hacia arriba. Es una figura de continuación alcista. Pero en este caso teníamos aquí una, dos y tres cada vez más pequeñas y cada vez con menos volumen. Uno, dos y tres. Y una vela roja que las abraza. Esto. Esto. ¿Vale? Para que vayáis tomando notas porque todos habéis leído un montón de libros. Todos habéis leído un montón de webs. Todos habéis estado en un montón de sitios. Y cuando pasa no lo veis. Entonces, yo según vi esto, os lo digo para que veáis un poco también cómo funciono en el canal de señales de Telegram. Cuando vi esto le dije, señores, atentos a esto, que es una figura de continuación descendente. Y efectivamente, todo esto no se tiene por qué dar de inmediato. Es decir, la siguiente vela no tiene por qué ser para abajo. Y menos en un mercado en el que te están engañando continuamente. Te hacen una velita verde y dices, ah, uy, ojo, ojo. Porque hay muchos novatos, pasa eso, que ven esta figura, ven una vela verde y dicen, ah, bueno, venga, ya puedo comprar. No, 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 porque va a seguir bajando y efectivamente, puu, puu, guaca, guaca, guaca. La que no nos esperábamos era esta tan... Nos esperábamos, o nos podíamos esperar. No nos esperábamos, ¿vale? Nos podíamos esperar porque era una de las dos posibilidades que teníamos. Un objetivo aquí y el otro estaba aquí. Que podíamos llegar aquí, pero, uf, no tan rápido. También nos avisé ayer por la mañana en el canal de Telegram y avisé a todos, ¿vale? En el público que Bitcoin, que hace cada vez que termina un... Que hace un suelo, que termina la zona en la cual nos ha estado puteando. Pues eso, despedí y cierre un pedazo de mechón y dije, se tiene que producir hoy o mañana. Y bueno, pues se produjo hoy, que era ayer. Y ahí estamos, pues ya está. Hemos llegado a una zona, además comprende normalmente, como norma general, cuando Bitcoin llega a una zona de sobreventa junto con una vela de este tipo, eso es un suelo. Suele ser un suelo de Bitcoin, ¿vale? Que lo tenemos que confirmar más en diario. Ahora, lo importante es que el día de hoy, lo primero que tiene que cumplir es pasar por encima de la media de 200 días y, si es posible, cerrar por encima de estos precios. Un cierre por encima de estos precios. ¿Vale? Era ideal para ayer, pero, joder, ya era mucho pedir después del castañazo. A última hora del día, además, tuvo esta bajada porque estábamos muy cerca de donde estamos ahora y, bueno, al final no se dio muy bien. Los chinos intentaron, yo creo, que apretar un poco más. Eso lo ha estado absorbiendo el mercado. Muy bien. La verdad es que en ese aspecto, la liquidez de Bitcoin ha demostrado ser muy fuerte y eso es lo que tenemos que valorar de esta ocasión. Es decir, como dije ayer, primero, récord de volumen en Binance de toda su historia. El cambio de Bitcoin con el dólar, con el títer. ¿Vale? O sea, ojo, esto es súper importante. A lo mejor en otros exchanges no lo ha sido, pero es que tuvo más volumen que en la crisis del COVID. ¿Vale? Más volumen. Eso es súper importante. Entonces, quiere decir que a estos precios se está comprando machete. Pues aprovechemos la zona. ¿Vale? Aprovechemos muy bien la zona. Ahora, no quiere decir que no podamos volver a los 30.000. ¿Vale? Que ahora empiece tonteando, por lo que sea. Han dicho, venga, pues vamos a ver si le sacamos a la gente el dinerito por aquí y podamos volver aquí. De aquí a que podamos bajar a los 20 va un mundo. Pero un mundo. Ahora, ¿qué es imposible? No. Por supuesto que no es imposible. O sea, no me oiréis decir es imposible. Que yo creo que no. Creo que no. ¿Por qué? Joder, aquí lo tenéis. Pues por esto. Por este pedazo de intercambio. Que esto lo mueven los bestias. Los súper mega bestias. Si no, si hubiera sido, fijaros. Fijaros la diferencia. Esta velada aquí. Que nos mete un ostión tremendo del 12%. Fijaros el volumen que tiene. Tiene un volumen de mierda. Tiene mucho más volumen la Doji que hay después. ¿Vale? Vamos a ampliarlo para que se vea. Esto. Fijaros, 12%. Esta otra vela es del 14. Y no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Y esto es lo que hay que leer en el mercado. ¿Vale? Esto es lo que vais a ver en el curso que vais a tener dentro de poco disponible. Pero os comunico que va a ser una putada. Porque todo el curso está supeditado a una hora a solas conmigo. ¡Ay! ¿Cómo ha sonado eso? ¿Cómo ha sonado eso? Me refiero a una hora one to one. Para remarcar todo lo aprendido. Y todo lo que hace falta comunicar. Porque es que si no, es imposible. O sea, si no, no lo hago. O sea, si no, no lo haría. Está condicionado a eso. Fine, fine, fine. Averemos las caras. Cabrones. ¿Vale? Lo que digo. ¿Vale? Voy a ir al radio que me enrollo y no... Esta vela. ¿Veis? Fijaros qué mierda de volumen. Es que es una puta mierda. Y esta que es un 2% más. Fijaros. También ha recorrido una barbaridad, ¿vale? De terreno, cosa que no ha recorrido esta. Pero, joder. Creo que entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Esto, esto. Este volumen es caca. Así que, bueno, sin más, tened mucha precaución. Vamos a ver cómo avanza el mercado. Y esta tarde tenemos vídeo. Y recordad que mañana estamos en Twitch. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.